No bailaré, no bailaré Es un pueblo de una tradición única, de una cultura del propio pueblo, en todas las manifestaciones, en las religiosas, en las cotidianas, en las fiestas. Todo se enmarca dentro de una raíz que es mayormente de raíz africana. Para mí expresar el ser lo diseño es verlo a través del ojo del arte, donde yo lo magnifico. O sea, un baile bomba yo lo llevo a una expresión y trato de llevar esa energía que otro la vea con la misma forma que yo lo vivo. Desde niño ir a un baile bomba, como darle un baile bomba, era algo bien grande. ¿Entiendes? Las fiestas del pueblo, todo ese colorido yo empecé a recogerlo en serigrafía. Y serigrafía se convirtió para mí en el medio de más color, en el medio donde yo expreso en carteles mucho color. Loíza tiene que ofrecerle al turista dentro de su propia voz. Porque el que mira de afuera a Loíza, Loíza siempre es visto desde todos los pueblos hacia Loíza, ¿no? Y como que siempre es visto desde esa superficialidad de lo que puede ser un vejigante. Pero el loízeño sabe a la profundidad de lo que es cada cosa. Hay una profundidad en eso. ¿Qué pasa? Que ya es hora de que nosotros contamos la historia de lo que somos. Porque un vejigante no es necesariamente... Esa expresión que sale detrás de eso hay otra, hay una justificación. Y Loíza tiene unas raíces fuertes, unas raíces que tiene que contar y que tiene que expresar. Y tiene mucho que ofrecer en todos los sentidos. Ecológico, cultural, religioso, de los indios caínos, de la herencia africana. Loíza quiere contarle esa historia y quiere abrirse. Loíza es un pueblo noble, es un pueblo de mucho orgullo. O sea, el problema no es que venga, es que te vas a quedar.